Y aquí estamos a punto de subir Puntos Espiños. ¿Dónde está? Allá abajo. Hey, hello. Bueno, está la subidita. Increíble. Y ahora se ha empezado a salir una niebla. No sé si volveremos, o no volveremos, o dónde apareceremos. Pero ahí está la patria. Están todas locas y tiran las nieves. ¡Qué frío! Está nevando un montón. Una amiga. Otros amigos locuchos. Me los he encontrado. Han dicho, vamos también, que nos caiga la nieve. Y el pobre perro que va a cambiar de dueño. No.